Los niños salieron corriendo entre gritos. No era un juego, era una balacera. Estos otros se lanzaron al suelo, tampoco jugaban. Grupos criminales se enfrentaron cerca de sus escuelas. Los hechos ocurrieron esta semana en dos ciudades de México. Esto hace que México se convierta en el epicentro de la violencia mundial. En Michoacán fue captado este tanque artesanal del crimen organizado. En Guanajuato ocurrió este otro ataque. Según el Consejo Ciudadano de Seguridad, ocho ciudades mexicanas son las más violentas del mundo. Se trata de Zamora, Ciudad Obregón, Zacatecas, Tijuana, Celaya, Ciudad Juárez, Ensenada y Uruapan. En Celaya dicen que se vivió un infierno. Tenemos muy alto el grado de homicidios que se tiene. En Michoacán 17 personas fueron fusiladas. En Zacatecas 10 hombres fueron colgados. En el estudio hay ciudades como San Pedro Sula, en Honduras, pero las mexicanas son las más violentas. Según el Consejo, se debe a la impunidad. La impunidad está creciendo y no hay un castigo para los criminales. En lo que va del actual gobierno se han cometido más de 114 mil asesinatos. Y la política contra el crimen se resume en la frase del presidente Andrés Manuel López Obrador, de abrazos, no balazos. De acuerdo con cifras oficiales, prácticamente ningún asesino es arrestado, aunque hay autoridades que dicen que van ganando la batalla. A quienes estamos enfrentando son grupos delictivos que han hecho de la economía ilegal su forma de vida. Los ciudadanos se sienten indefensos. Han matado hasta niños, entonces es lo que no se vale. Y no se ve cuándo podría terminar esta violencia. En México, Raúl Torres, Noticias Telemundo.